Sí, mire, nosotros como institución igual estamos con esta gran preocupación de lo que está sucediendo con Trujillo. Lamentablemente no pareciera que quisiera a Trujillo, pero bien todo lo contrario. Nosotros ya hemos tenido una reunión con el subgerente de obras y con el gerente de transporte de la misma municipalidad. Y el gerente de transporte le manifestó al subgerente de obras que no tenían ese plan de desvío. Y también en ese momento el subgerente de obras se comprometió en que no se iba a aperturar ninguna obra grande si es que no se acababan las siete que ya se habían empezado. Sin embargo, eso al parecer no ha ocurrido y por eso es que nosotros le hemos enviado toda la información a la Contraloría General de la República que ellos seguramente van a realizar el trabajo ya técnico. Aparte de ello, sí es una gran preocupación porque el problema ya comienza a tornarse tan álgido que afecta directamente ya a todos los ciudadanos. En el transcurso de la mañana me voy a tratar de conversar con el gerente regional de Contraloría para ver qué cosa se está haciendo o qué se puede hacer. Inclusive me incluyo como institución para poder tratar de que este problema tenga alguna solución a corto plazo. El alcalde o la autoridad política puede dar alguna disposición, pero si esa disposición va en contra de las normas o en este caso de la tranquilidad que generaría, que generaría intranquilidad, más bien ellos son los que tienen que solucionarlo de forma inmediata. Sin perjuicio de que también nosotros estamos rechazando este tipo de accionar porque no se está cumpliendo con el compromiso asumido en aquel momento por parte de su gerente de obras. Por supuesto. En estos momentos voy a tratar de comunicarme con estas personas. Sí.